Tengo la posibilidad de abrir la conversación y además me da mucho gusto siempre poderlo hacer con el Dr. Sienka Darío Felipe. Están aquí, son parte de Panteón Rocococó. Exacto, y están aquí listos para hablar de esta muy buena canción que están presentando como primer sencillo lo que será su nuevo disco llamado Infierno, El Último Esca. Gracias, El Último Esca. Bienvenidos, queridos, ¿qué gustan? Siempre contentos de visitarte, darte una visita un ratito. Igualmente, oigan, nos asustaron un poquito, se sacaron de onda. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Sí, la gente lo leyó de una forma completamente distinta a lo que queríamos comunicar. Ya ves que casi no pasa eso, ¿no? Sí, claro, pero creo que en un sentido también nos funcionó mucho porque creo que hay mucha expectativa acerca del lanzamiento del sencillo. El sábado 15 tocamos en Cozumel en el Grito de Independencia y tuve yo ahí una descompensación por el calor impresionante que estaba haciendo. Entonces, como que la gente, al otro día que lanzamos justamente ya la campaña del Último Esca, pues yo creo que por ahí fue uno de los recovecos por donde dijeron, se deshacen, ya te vas, ¿qué pasa, no? Qué locura. Y durante dos, tres días la gente estuvo a full con eso, a full. Y la verdad, dejamos como que la espumita creciera y de repente a la hora de presentar el sencillo fue un boom enorme en el que ya tiene más de 100 mil reproducciones la canción. Sí, sí, sí. Contentos, contentos. Todos iban ya por la nota de la despedida. Porque se va, se pelearon. Es una pausa o ya es definitiva. A mí me mataron en Cozumel, o sea. Sí, sí, casi muerto, casi muerto. Y ya te habían mandado hasta coronas, ¿no? Sí, 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 casi muerto. Imagínate que mi hermana no sabía del asunto y de repente me hablas, ¿qué pasó? ¿Qué te pusiste? Yo no, nada más me dio un golpe de calor y me midieron la presión, pero por ahí alguien tomó una foto y si parece ahí tomó que está andando completamente encapafado. 23 años después aprendimos que el morbo vende, de haber sabido. De haber sabido, sí, que les canta. Descentenantes, ¿no? Ajá, ajá, pues sí. 23 años de carrera están celebrantes. Así es, 23 y contentos de lanzar este nuevo material. Y más sólidos que nunca. Pues ya nos hacía falta el material nuevo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Después de la Arena Ciudad de México, que fue un concierto parteaguas también para la carrera de la banda, pues vino un CD-DVD que realmente funcionó muy bien, pero pues tú sabes, fue una recapitulación de todos los éxitos de la banda y ya nos surgía material nuevo. La verdad es que tanto a la banda como al público, pues ya queríamos algo para renovar el set. Este sencillo está jefe. Sí, son como darle una vuelta al proceso, cerrar el círculo del festejo de los 20 años, porque había gente que seguía festejando los 20 años con nosotros. Y ya tres años después decíamos, bueno, entonces el nuevo material pues nos da ese refresh, esa nueva, iniciar un ciclo diferente, nueva vibra, nueva vida, entonces pues eso es lo que estamos también celebrando. Aparte tengo entendido que van a ser 12 canciones de este disco. Así es. Pero van a tener la oportunidad de trabajar con tres productores diferentes, ¿no? Y eso está... Como que nos dimos la aventura de los tres productores, un productor argentino, pues bueno... Insoportable. De gran linaje roquero. Insoportable sí, pero de gran linaje roquero. Un productor venezolano, que pues también anda girando con nosotros ahora, y la chiquis Amaro, que ya es de casa. Entonces de repente tres puntos de vista diferentes de Latinoamérica, y el disco creo que tiene unas aristas impresionantes en ese sentido. Suena de repente a Sudamérica, suena de repente muy latino, muy afro, y de repente en algunas partes pop, rock. Es la intención de hacer lo diverso. Exactamente, exactamente. De cubrir todos estos géneros. Sí, también vienen a ser productores con los que ya hemos trabajado antes, y nos sentimos cómodos, nos sentimos como en casa. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? En vez de trabajar con uno solo, ¿por qué no nos vamos a la aventura de trabajar con una parte cada uno? Y cada uno hizo tres, cuatro canciones con nosotros. Siempre la búsqueda de, 23 años después, no repetirte, ¿no? Pero eres tú mismo, a fin de cuentas. Entonces tu esencia es siempre buscar caminos diferentes para que en el proceso pasas por un bachito y te haga brincar hacia otro lado diferente. Es difícil eso, no dejar a un lado el sello, que es por lo que tanto se trabaja durante, que tanto trabajo cuesta conseguir, que es la esencia del sello. Y por otro lado, presentar algo que no hayan presentado. Y eso siempre es más de ustedes, es más del artista, es el reto del artista de no repetirse, porque a nosotros los fanáticos somos felices oyendo lo que siempre hemos oído de nuestros artistas favoritos. Sin embargo, como tú comentas, también es un reto, ¿no? Sobre todo en una industria tan cambiante ahora, tan completamente transformable cada rato, pues también ha sido un reto para las bandas como nosotros que nacimos hace ya dos décadas. Pues irse adaptando justamente a todo este cambio, a la manera de promover los sencillos, a la manera de lanzar nuevas canciones, en la manera como ahora se hace que ya la radio también ya pasó como a un plano en el que es muy paralelo con el internet. Entonces, de repente cuando nacimos, pues no era esa situación y ahora hemos tenido que venirnos adaptando a estas circunstancias. Creo que lo hemos hecho de una manera bien decorosa, bien firme, natural, exactamente. Y es lo que el público pues ha agradecido, nos encontramos de repente en los conciertos girando por la república con un público de entre los siete y los quince años que decimos, bueno, pues ya tenemos garantizado siquiera otra década. La gente que nos escuchaba en la preparatoria, que se dio hace veinte años, ya son padres de familia, ya llevan a la familia, ¿no? Y esa parte como del sello de Panteón, ¿no? Lo platicamos ahora con una entrevista con Solor Tan, porque ¿cómo escuchas unos acordes de la canción y inmediatamente te lleva a Panteón? Y eso nosotros no nos damos cuenta, eso nos lo dice la gente que le gusta la banda, ¿no? Ese es el sello, ¿no? Exactamente. Por lo que muchos trabajan durante mucho, mucho. Pasa lo mismo con otras grandes bandas, con los Stones, con la guitarra de Gilmore, la de Santana, ¿no? O sea, un acorde y sabes que es... No vamos lejos, escuchas los charrasos de Alejandro Markovich y sabes que es Alejandro Markovich. Es increíble, ¿no? Y tampoco tienes que ir siguiendo la moda, ¿no? Yo creo que es importante una banda que ya se establece... Si alguien ha hecho Urbano desde hace veintitrés años, o sea, ¿qué más Urbano que Viscano? Ayer nos preguntaban y decía por ahí, Paco, bueno, y díganos en qué están innovando. Bueno, estamos innovando y que no canta Maluma con nosotros. Somos unos innovadores. Que no tarda, ¿eh? Somos unos visionarios. Para cómo está, para cómo está. Para cómo está, un ratito ya lo veo ahí, la colaboración con Maluma. Maluma. No, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bien sabía, ya hemos probado varias cosas. Bueno, a estas alturas del partido. Sí, ya nos aventuramos a hacer... Con Arjona una... Es un tema con Arjona que realmente funcionó muy bien. No, si es un saludo, si es un saludo. No, no manches, van a superar cualquier cosa. Y quedó muy bueno el tema, además. Por fin, solo viene una rola de Arjona. Exacto, así es que no, ya están curados de espanto con ese tema. Oigan, son puras canciones inéditas. Las 12. No, solo un tema que es un cover que hicimos de una banda argentina llamada Sumo, una banda legendaria. Sí, sí, sí. Y retomamos un tema que nos gustaba mucho, que lo hemos calentado en vivo y la verdad funciona de maravilla. Es una canción que querían cantar hace tiempo. Sí, sí, teníamos la inquietud de hacerlo y la estrenamos en Argentina justamente y funcionó muy, muy, muy bien. Sensacional. Oigan, se va a estrenar también el video. 10 de octubre. 10 de octubre. 10 de octubre, ¿verdad? Que es un video también creo yo muy, muy significativo porque se grabó ahí en la unidad habitacional, la telólogo y en la lagunilla. Yo soy oriundo de ahí, la telólogo, entonces siempre fue como recordar todos esos momentos ahí, cuando sacábamos al perro y íbamos pegando la propaganda para que la gente entrara en los conciertos. Qué chido, qué chido, qué chido. La lagunilla, que es un lugar yo creo muy representativo de la Ciudad de México y nos dimos también a la tarea de invitar a muchísimos fans a convocar a los fans a que participaran con nosotros y de repente se superó las expectativas, tanto que llegó Protección Civil casi, casi a parar el asunto. Y a ser parte también. Sí, no, se aparecía manifestación. Sí, yo creo sí. Querían salir en el video. Más bien, yo creo sí. Pero se estrena el 10 de octubre, la verdad es que estamos muy contentos, muy de plágenes con este sencillo, la gente lo recibió muy bien y sobre todo creo que es un buen tema. Surge de repente de una idea ahí de una anécdota que me contó una persona, una fanática que iba o va a nuestros conciertos y que tuvo la desfortuna de perder a su pareja, que era con quien iba a los conciertos. Un día me lo platicó y íbamos a ir a Celaya, llegamos a tocar y me platica la historia y de ahí surge justamente el último escano, esta necesidad de esta chica de repente de venir al concierto a ver su banda favorita, pero la persona con la que conoció a la banda y con quien se casó escuchando esas canciones ya no estaba con ella. Entonces para mí fue como algo muy impactante porque uno como artista a veces no se pone a pensar en el impacto que tienen las canciones o nuestro arte en el público, ¿no? Hasta dónde penetra. Así es. Y creo que viene un tema muy lindo en un sentido en el que, pues bueno, tengo que perderlo, tengo que aceptar, pero cómo quisiera yo que te quedaras bailando conmigo un poquito más, ¿no? Qué padre historia, además. Y además la música que la acompaña a esta historia es también muy esencial, ¿no? Es un escape muy de base, ¿no? A ver si la persona no me pide regalías después. Mi hermano, como están las cosas, yo ya le he hablado. Ya lo iría preparando. Además, en este tema de colaboración, tanto en la sección de metales, tal, la sección de metales de Panteón, más la de Funko, una banda que nos encanta, de Guadalajara, Funko antes es plástico, hicieron un gran trabajo. Y hay una banda que se llama Dub Inc. O Dub Corporation, que son franceses que cantan un fragmento en francés y otro en árabe. Entonces, la tarea es traduzcan el árabe, por favor. Bueno, ahí está. Oigan, qué gusto verlos. Gracias. De verdad. Les deseo todo el éxito del mundo con este disco que muero de ganas por escuchar ya completo. ¿Cuánto sale? Hasta el próximo año, creo, ¿no? Pues, finales o finales. Estamos en eso, finales o inicios del próximo. Pero vienen partes sencillas. Los tiempos del rock son un poco volubles, pero... Los tiempos del rock son perfectos. Perfectos y volubles. Eso me ha gustado. Ahí está. Gracias, de verdad. Gracias, doctor Cienca, Darío. Felipe, es Panteón Rococó, más sólidos que nunca, ¿eh? Que nunca, 23 años de carrera. Felicidades. Gracias. Que sean 30 más.